detrás de los gráficos que consiguen enviarnos a la lejana china este es un juego bastante clásico con cinco filas y tres líneas además de 243 líneas de pago nada mal no por si fuera poco esta traga monedas de IGT tiene un rango de apuestas muy amplio lo que la hace ideal tanto para pequeños apostadores como para los más fuertes un detalle especial son los rodillos sincronizados función que permite que dos rodillos o más se sincronicen en cada ronda los giros gratuitos se obtienen mediante el scatter siempre y cuando aparezca en el momento correcto pudiendo ganar 10 15 o 20 giros gratuitos por 3 4 o 5 símbolos scatters respectivamente tampoco faltan los multiplicadores por lo que te recomendamos que pongas mucha atención para no dejarles pasar en cuanto a los comodines estos te ayudarán a sustituir otros símbolos para así crear combinaciones de nuevo recuerda que estos pueden sustituir cualquier símbolo de los rodillos excepto el escape como puedes ver fortune coin puede convertirse en tu preferida y más si tomas en cuenta que tiene cuatro botes distintos maxi mayor minor y mini dando así la probabilidad de tener frente a ti uno de los juegos más lucrativos en el mundo de las tragamonedas así que ya lo sabes si te gustan los juegos con el potencial de una gran ganancia entonces fortune coin es una gran opción para usar en tu próxima visita a caliente casino